Muchos de los personajes que quieren seguir esos pasos lo imitan de una manera humorística al cacique de la junta que tenía esos ademanes muy característicos. Margarita Ariza encontró a varios de ellos en Barranquilla. Carlos y Gabriel, acá en Barranquilla, como pueden ver, lo recibimos con música. Esta música que hoy inmortaliza a Diomedes Díaz. Es una forma como los músicos, como los artistas barranquilleros han querido rendirles hoy un homenaje al más grande, al cacique de la junta. Y mientras Beber Pacheco y Darío Ariza siguen con las canciones de Diomedes, yo les cuento algo. Bueno, y nos despedimos desde Barranquilla con un verso para el cantautor Bayonato Diomedes. Esto quedará en la historia, cuando se quiere se puede, hoy llora toda Colombia por la muerte de Diomedes. No encuentro como decirle, esto quedará en la historia. Dios te bendiga, cacique, y te tenga ya en la gloria. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!